Preparate para escuchar la mejor defensa del matrimonio natural, tradicional. Presta atención, lo tenemos a Nicolás Márquez y a Agustín Laje en un pequeño video de tan solo 3 minutos y medio, donde probablemente yo no tenga absolutamente más nada que decir, simplemente mirar con ustedes. Presten atención y si podés, toma nota. Escucha. Monterrey, dígame una cosa, ¿qué opinan acerca de los matrimonios igualitarios? El matrimonio homosexual. Correcto. Correcto. Ah, ¿cómo se le ha llamado matrimonios igualitarios? No, no, en Argentina también. ¿Es correcto llamarlo así? Se le llama así jurídicamente. El matrimonio homosexual conceptualmente no existe. Porque el matrimonio, la unión matrimonial es la unión de la cual, por las cualidades inherentes, está la potencialidad de la maternidad. De ahí viene la palabra. Matriz. La matriz es el útero materno. Es la unión de la cual está la potencialidad de la maternidad. Del llamado matrimonio homosexual, conceptualmente eso es imposible, obviamente, por las características del vínculo. De manera tal que desde el punto de vista... O sea, primer punto, no existe matrimonio homosexual. Puede ser que alguna legislación cree la ficción jurídica o política de que eso sí existe. Ahora, yo pregunto, más allá de la ficción jurídica y del error terminológico, del disfraz terminológico, ¿para qué quieren dos homosexuales casarse? Esa es la pregunta para mí clave. ¿Para formar una familia? Pero, perdón, ¿qué legislación les impide a dos hombres del mismo sexo irse a vivir juntos? ¿Cuál? En México está prohibido. Entonces, ¿para qué quieren casarse? ¿Para que sea legal? ¿Tener acceso a los derechos legales? ¿Por ejemplo, a qué derechos? Pensión, seguro social, seguro médico. Pero mire, vamos por partes. El seguro social, la pensión, etcétera, etcétera, esos son atributos que el Estado otorga al matrimonio, porque el matrimonio deriva la prole. El matrimonio de verdad, el matrimonio heterosexual, es una institución de orden público. ¿Por qué es de orden público? Porque al tener la potencialidad de la prole, es decir, de las nuevas generaciones, que son niños que están a merced de la buena o mala voluntad de los padres que tenga, el Estado subsidiariamente crea toda una articulación de derechos y obligaciones. La pensión, el seguro social, las obligaciones alimenticias y afectivas entre los esposos, entre los padres y los hijos, pero es porque es una institución de orden público. Las relaciones de amistad, por ejemplo, no son de orden público. De una relación de amistad no deriva ningún derecho. De la misma manera, de una relación de tipo homosexual, tampoco es de orden público y no debería derivar ningún derecho. Supongamos que Agustín y yo, como trabajamos juntos, ninguno de los dos somos homosexuales, y vivimos juntos para economizar, porque tenemos una actividad intelectual. O sea, él no tenía derecho a la pensión porque no tenemos relaciones sexuales. Es ridículo eso. Es una institución de orden público el matrimonio. La familia es una cosa, el resto de los vínculos con todo derecho son otra cosa. Uno puede vincularse con otros de manera transitoria, de manera permanente, pero si no es una institución, no es de orden público. Son actos libres que no tienen que tener ningún tipo de consecuencias jurídicas distintas. La unión homosexual pretende un rango matrimonial porque pretende exigirle al Estado derechos que la naturaleza del vínculo le niega. Y eso sería incorrecto. Mire, el Estado, ¿a usted le parece mal, por ejemplo, que si un ciego le reclama al Estado un carnet de conducir, el Estado se lo niegue? Si no es un Estado ciegofóbico, un Estado discriminador, no. La naturaleza de ese sujeto merece toda su dignidad, pero no se le puede otorgar un carnet de conducir. Y eso no es un acto de irresponsabilidad estatal. Haría bien el Estado no otorgarlo. A ver, a ver, a ver, yo quiero que volvamos un instante a esta parte de acá que me parece que es el jaque mate. Pretende un rango matrimonial porque pretende exigirle al Estado derechos que la naturaleza del vínculo le niega. Pretende exigirle al Estado derechos que la naturaleza le niega. Es extraordinario, muchachos. O sea, fueron tres minutos para tomar nota. ¿Tengo algo más para añadir a esto? No tengo absolutamente más nada que decir. A mí, personalmente, me parece la mejor defensa del matrimonio natural.